Esto es por la gloria, esta es mi historia, ser la escoria de Doria No hay escapatoria, de esta manía persecutoria, que me llena de euforia No hay una victoria, que esto es por la gloria, vive plenamente teniendo en la memoria Que la senda es transitoria y un tanto contradictoria, procura evitar discordias, nada más Estoy haciendo de mi depresión un bunker, de mi ansiedad un tanque, de mi estrés un escape De la vida un estudio y estudios quien me escupe, solo porque no saqué antes todo lo que pude Hasta cuando voy a tolerar su ofensa, mi alma sigue en la ofrenda esperando nueva oferta Sigilo soy alerta, donde muchos desertan, ante lo que presentan, camino que frecuentan Pero mira, tu puedes llamarle entrenamiento, el capricho de un loco poco sabe lo que siento Protocolo obligado para mi comportamiento, sigo a pie el tratamiento y trato a esquivar contratiempos Con la facha de un homeless deambulando por la city, con el ego de Julius Caesar, Benny Bidi Bici Con voluntad de sobra para seguir sobre el pity, consciente que la matrix solo representa un bitcoin Esto es por la gloria, esta es mi historia, ser la escoria de Doria, no hay escapatoria De esta manía persecutoria que me llena de euforia Traito otra victoria, que esto es por la gloria Vive plenamente teniendo en la memoria Que la senda es transitoria y un tanto contradictoria procura evitar discordias, nada más Soy crononauta en este juego, rimando para así evitar morir en el talego Negro no te alegro, lo que alego me alter ego Es que acaso sosiego, no me falta sosiego Métrica sin técnica, arden cuando escupo fuego Y luego, yo soy keroseno, no quiero ser voz Yo quiero ser senar, tú quieres ser senar Yo busco ser tenaz, tú hacerte más, pa' hacerte más famoso Yo como Al-Mansur, sabes por lo victorioso Reventando el micro desde que estaba moncoso Cuando fue desastroso, me hizo salir airoso Y aunque esto es peligroso, el recorrido es gracioso Sin salir del pozo rozo, el límite del cielo Cargo mil maneras de escribir que estoy en duelo Un dolor en el dorso y mi espíritu por los suelos La mayor parte del tiempo sintiéndome que soy menos Fuck Esto es por la gloria, esta es mi historia Ser la escoria de Doria, no hay escapatoria De esta manía persecutoria que me llena de euforia Trae otra victoria, esto es por la gloria Vive plenamente teniendo en la memoria Que la senda es transitoria y un tanto contradictoria Procura evitar discordias, nada más Esto es, esto es Carpelli Wise Minds Studios está en el río Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video